9 de abril de 2024 Carlos Sainz ha conseguido Podio en todas las carreras en las que Ha participado, porque se perdió una Recordemos por apendicitis, en las Tres carreras que ha Compartido con Charles Leclerc Le ha superado, una incluso La gana, que es Australia con el Abandono de Max Verstappen Leclerc lo hace bien en estas Carreras también, queda justo por detrás En todas de Carlos Sainz, vale, que está bien Que incluso cuando te supera tu compañero, tú seas capaz De quedar detrás, es algo muy positivo ¿Dónde está la locura? En decir Que a día de hoy, a día de hoy Ferrari ha dejado Libre a su mejor piloto Para 2025, es que es Así, ahora mismo el piloto Que más en forma está de Ferrari Es Carlos Sainz El piloto al que Ferrari ha dejado libre Es al que está haciéndolo Mejor, va por detrás en el mundial Pero solo por 4 puntos Y porque se perdió una carrera Vale, o sea El nivel de Carlos Sainz Ahora mismo es espectacular Y no pasa nada Por insinuar Que Ferrari Ha podido cometer un error grave Para 2025 Y cuidado, cuidado Cabe este argumento Cabe el argumento de decir Que Ferrari ha cometido un error Para 2025 Y cabe el argumento también De decir Que Carlos Sainz Nunca había rendido a este nivel Hasta este año En Maranelo Nunca lo había hecho O sea Si Carlos Sainz hubiera rendido así En 2023 Porque incluso los mejores momentos De Carlos Sainz No fueron tan superiores A Leclerc como estos A lo mejor No se habrían planteado Fichar a Hamilton Aunque yo creo que sí Igualmente No sé hasta qué punto Pero en defensa de Ferrari Se puede decir también Que nunca Carlos Sainz Había demostrado Este nivel tan espectacular Que está teniendo ahora mismo O sea Nunca lo había hecho Entonces Se podía entender El cambio que hicieron Pero Ferrari tomó un riesgo Ferrari Apuesta por Hamilton Y no nos engañemos Apuesta por Hamilton Por más razones Que las puramente deportivas Vale Es una decisión Que yo insisto Nunca nos lo van a confirmar Y Frederic va a ser Lo va a reconocer Pero estoy convencido De que El mayor porcentaje De la decisión de Hamilton Fichando por Ferrari Viene directamente De John Elkan Viene directamente De la parte más alta De la propia marca Ferrari Que va por encima De Ferrari F1 Y es un fichaje Con ganas de convertir A Luis en un embajador De la marca y tal Es algo mucho más Trascendente Que solo Fórmula 1 Y que deportivamente Sí que puede superar El talento de Carlos Sainz Por supuesto Es Luis Hamilton Vamos a ver Por el amor de Dios No nos volvamos locos Pero Que a lo mejor No hace que el equipo Funcione peor Porque muchas veces En Fórmula 1 Es más importante Tener un equilibrio Que dos pilotos Mejores per se ¿Vale? Porque sobre el papel En un videojuego Con medias de videojuego Leclerc y Hamilton Tienen más media Que Leclerc y Sainz Pero a lo mejor Leclerc y Sainz Tienen mejor química ¿Vale? Como usando el lenguaje De videojuego De FIFA Y estas cosas Entendedme Entonces Ahora mismo Esto Le moleste A quien le moleste Es cierto Es cierto Y la gente Me dice Este señor A día de hoy No se puede decir eso A día de hoy No se puede decir La realidad Que Sainz está mejor Que Leclerc Que está más cómodo Y ha tenido algo de suerte La suerte de hacerlo mejor Que Carlos Sainz En estas carreras Obvio que con un gran nivel Pero es verdad Pero se debe terminar temporada Para decir eso ¿Cómo voy a necesitar Terminar temporada Para decir Que a día de hoy Aunque la temporada sea larga Ferrari ha dejado libre A su mejor pelota para 2025 Es cierto Y este video O este directo A lo mejor En dos semanas Resulta Que Leclerc le mete Eh Medio segundo En China En clasificación Y Eh Y le gana en carrera Bueno pues nada Pues ahí Leclerc Habrá superado a Carlos Sainz Por primera vez en el año A ver si mantiene esa tendencia Durante más carreras Y es más Os digo La segunda mitad de temporada Lo normal Lo normal Es que Leclerc Se coma a Carlos Sainz Sería lo normal Sería lo previsible Que la segunda mitad de temporada Leclerc Que va a tener Todo el coche desarrollado a su favor Como está ahora Ahora está evolucionando el coche Las primeras carreras Poco a poco Se va ir adaptando a gusto Leclerc Porque es el piloto Que va a seguir en 2025 En Ferrari A Carlos le van a empezar a Restringir la información A meterle las evoluciones más tarde O a lo mejor no metérselas De vez en cuando Veremos Le van a empezar a perjudicar Pero no por Que rabia a Carlos Sainz genera No es lógico Se va del equipo el año que viene Y seguramente Carlos se va a ir a un rival directo Carlos no tiene pinta De que se vaya a Sauber Para el año que viene Carlos tiene pinta De que se va a ir a Mercedes Como poco Ya veremos la opción de Red Bull Pero que tiene esas dos opciones O incluso a Ston Martin Se va a ir a un rival directo De Ferrari el año que viene Entonces toda la información Que pueda manejar Va a ser sensible Que va a ser lo mismo Que va a experimentar Hamilton Con Mercedes en la segunda mitad De la temporada Que le van a restringir Información Entonces en esas circunstancias Leclerc debería comerse A Carlos Sainz Pero ahora mismo Habiendo empezado la temporada Es evidente Que este Carlos Sainz Es el mejor que hemos visto nunca Está en su prime Y está mejor que Leclerc ¿Es mejor que Leclerc Durante todos los años en Ferrari? No Seguramente en el pulso De todos estos años Leclerc lo haya hecho mejor Que Carlos Sainz Pero Ahora mismo está mejor Carlos Sainz Y ya está Es lo que hay Esto es un hecho Entonces Yo creo que en Ferrari Sinceramente Alguien Alguien en Ferrari Si está pensando en Igual nos hemos precipitado Prescindiendo este piloto Porque Carlos Sainz El año que viene En el equipo que esté Le va a restar puntos A Ferrari Se vaya a Red Bull Se vaya a Mercedes Le va a restar puntos A Ferrari Entonces bueno Han dejado un caramilito En el mercado Y Carlos Ahora mismo Puede correr Seguramente donde quiera Yo estoy seguro Que él puede elegir De lo que puede elegir Ahora mismo Creo que lo mejor es Mercedes Y se acabaría Como la silly season ¿Vale? O sea si Carlos Se ficha por Mercedes Ya está Cambio de cromo Hamilton por Sainz Si es paciente Y espera A lo mejor tiene suerte Se verá un hueco En Aston Martin O en Red Bull Que ahora mismo Tanto Aston Martin Como Red Bull Me parecen proyectos Más competitivos Que Carlos Sainz Pero vamos Mi punto de esto es Simplemente decir Carlos está mejor Ya está No pasa nada Que Leclerc Y ya veremos Y si en dos semanas No está mejor A mí no me va a costar decir Ahora Leclerc está mejor De verdad No tengo ningún problema En cambiar de opinión Porque cuando hablas De la actualidad De la Formula O cuando hablas De lo que está pasando Lo normal es que No siga todo igual Cada dos semanas O cada tres O cada mes Es lógico Es una competición En mi opinión Es algo que le pasa a Sainz Que cuando no se juega nada El mejor nivel está Rollo Ya no se juega La renovación para Ferrari Porque ya está fuera Porque en las segundas Míticas de Carlos Eran increíbles Porque ya no se juega nada No sé si tanto No jugase nada Y de hecho No estoy de acuerdo Andrea Porque Precisamente Carlos Sainz Esta temporada Se está jugando Donde puede correr En 2025 O sea Precisamente Este inicio de temporada De Carlos Sainz Era clave Para que le llegaran ofertas O solo de Sauber Rollo Mira tenemos un proyecto Con Audi Que va a estar guapo O De Mercedes Red Bull O Aston Martin McLaren No veo que se vayan A mover los cromos Vale entonces no De hecho creo que Más presión Ahora mismo Carlos Sainz Tiene más presión que nunca Porque si es verdad En Ferrari no va a seguir Pero precisamente por eso Como no vas a seguir en Ferrari Tienes que buscar Interesarle a los rivales directos Tienes que buscar eso Tienes que decir Hey Mercedes Red Bull Aston Martin McLaren Aquí estoy Como dijo el propio Carlos Eh Rápido Soy y disponible estoy O al revés No me acuerdo Como dijo la frase Este dice de Morales Más importante Que el de año pasado La verdad Entonces Eh Creo Que Que si que tiene presión Y que si que se juega Mucho Carlos Sainz Esta temporada Se está jugando mucho Andrea Tiene que ser Mercedes Puede ser el líder del equipo Depende Yo creo que si tienes opción De Red Bull No puede decir que no Pero Pero si Pero yo creo que ya Interesan los equipos Creo Yo creo que Carlos Sainz El 1 de febrero De 2024 Cuando se anuncia Que Hamilton Le va a sustituir En Ferrari Le va a quitar El asiento Yo creo que en ese momento Para Mercedes Era una opción Era una opción Pero no era La primera opción No lo creo No lo creo Porque no había demostrado Lo que está demostrando Ahora en este inicio de temporada Ahora sí que creo Que Carlos Sainz Es la primera opción Para Mercedes Por este inicio de temporada Yo creo que Si Carlos hubiera precipitado Y el 2 de febrero Firma por Sauber La lía Pero ha hecho muy bien En esperar Y jugársela A rendir en pista Y poder tener más ofertas Yo creo que Era una opción No descarto que fuera una opción En su momento también Para Mercedes Pero desde luego Tiene que ser la opción Número 1 Para Mercedes Entonces Sí Carlos Con esta presión Con un equipo En contra Entendedme por el punto Por decir en contra Un equipo que no le va a apoyar Más que a Leclerc Porque no va a ser su piloto El año que viene Se está comiendo a Leclerc En esta última temporada Se está comiendo Leclerc está quedando detrás Cuidado Leclerc Es que Lo que más mérito tiene No es que Carlos Sainz Esté ganando a Leclerc Es que Carlos Sainz Está ganando a un Leclerc Que está muy bien también Que está quedando justo por detrás Que no es Un caso como el de Alonso Y Stroll Que le tira un mundo detrás Está quedando detrás Pegado Por eso tiene mérito Que a un buen Leclerc Le pueda ganar Es que está muy bien Y está muy bien O sea Yo de verdad creo que Carlos Sainz Ahora mismo Es el mejor piloto de Ferrari A día de hoy En dos semanas Esto puede cambiar Por supuesto Y si cambia Lo diré Hey Ha cambiado ¿Os acordáis que dije esto? Ya no Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya no No pasa nada Má